En sus marcas, listos, ¡fueran! ¡Vamos, corran, corran, corran! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran, corran, corran! Tenemos ganador en esta categoría. Tenemos primero, segundo y tercer lugar. ¡Os van a despegar a los tres primeros lugares para la premiación! Esta es la catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral. Esta es la catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral. Esta es la catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral. Esta es la catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral. Esta es la catedral de la Catedral de la Catedral. Esta es la catedral de la Catedral de la Catedral. Esta es la catedral de la Catedral de la Catedral. Esta es 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 la catedral de la Catedral.